Pues bien, en el Ayuntamiento hoy presentan un nuevo servicio de autobús urbano más sostenible y eficiente. Por primera vez se gestionará a través de una concesión de servicios que garantiza mejoras. Todos los vehículos que incorpore la empresa adjudicataria serán eléctricos y se mejorará la información ciudadana. Aseguran, se han tenido en cuenta las aportaciones ciudadanas y políticas recogidas en la Mesa de la Movilidad y en el Consejo Social. El concejal de Movilidad ha explicado hoy que una de las ventajas de este modelo es que el Ayuntamiento no tendrá que sostener el 10% del IVA, por lo que esta cantidad se podrá destinar a la mejora del servicio. Un asunto que pasa por comisión y que se pretende aprobar en el Pleno de Noviembre. Otro de los asuntos que tratarán la supresión de giros a la izquierda en la intersección de la avenida Julio Carrilero, lo hacen en pro de la seguridad vial. Aquí se han registrado en los últimos tres años un total de 17 accidentes.